La noche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo en el espacio se volatiza Recordé tantas cosas que creí olvidar Se las conté todas, mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo Que bajé sin pecado, que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabado, que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído ¿Y qué es lo que ganado por ser así tan comprensida? Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío ¡Oh, no! mi cigarrillo, y al terminarlo pensando me quedé entre sus pibos, que en este verso triste, que este mundo en que vivo, solo él me va quedando, como único amigo.